Como resultado de los esfuerzos de la actual administración, el país ha alcanzado el 90.17% de hogares con cobertura de servicio de energía enmarcado en la política de electrificación, según información oficial. Durante los cuatro años de gestión del presidente Alejandro Yamatey, se amplió la electricidad en el ámbito nacional. Con estas acciones se logró llegar a 51.000 hogares, lo que se traduce en beneficio de alrededor de 250.000 habitantes en todo el país. Autoridades indicaron que este avance es el fruto de las estrategias de descentralización en el citado sector, el cual ha sido liderado por el MEM. Asimismo, el trabajo del INDE y las distribuidoras privadas mejoraron el panorama. Diario de Centroamericana Zonas Noticias también se cuenta.